20 años, 20 años. Inmediatamente, aquí los celebramos. Y seguimos en eventos, posadas, cumpleaños, divorcios. De todo. Bodas, de todo, 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 todo. Cualquier tipo de música. Cualquier tipo de música, acuérdate, cantamos en varios idiomas. Ahorita en un ratito vamos a cantarles una canción muy linda en francés, una versión padrísima que les va a encantar. Diferentes idiomas, diferentes estilos para diferentes edades, eso también es bien importante. Porque si son jóvenes, bueno, por este lado nos vamos en la música. Si a lo mejor ya no somos tan jóvenes, pues por otro lado de música. Entonces, a complacerlos y que la gente en su evento pase el mejor rato posible. Fíjate, nena, que esto es bien importante, porque los jóvenes dicen, no, 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 mejor luz y sonido, ¿para qué contratamos algún dueto o algo? Pero esto es interesante lo que tú dices. Un evento, una fiesta de jóvenes, o sea, ustedes se adaptan, depende del género, el tipo de fiesta, las edades también para los adultos mayores que quieren hacer su convivio también con la familia. Y es padrísimo porque tenemos la oportunidad de compartir en varios lugares, fíjate, Ceci. Uno de ellos es en Fundación Más, que es un lugar donde, aparte de tener niños especiales que les hacen eventos, también tienen asilos. Y tenemos muchos años ahí nosotros colaborando. Y entonces, pues, son personas ya de 75, 80, hasta 90 años. Bueno, bailan más que nosotros. Entre 75 y la muerte. Como dice un amigo, entre 75 y la muerte. Oye, es ser hermosos, ¿no? Increíbles. Ay, no, 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 a mí como me encanta la gente de la tercera edad. Es que vas tú con ellos y la verdad es retroalimentarte, tiene una energía increíble, sales de ahí revitalizado, sintiéndote literal más joven. Sí, claro. Y son experiencias que lo hacen crecer a uno como persona. Fíjate que esto es interesante y lo mejor de todo es platicar con ellos, todas las experiencias, todas las vivencias que han tenido totalmente en toda su trayectoria. Es interesante. Es que te encuentras, Ceci, es maravilloso. La penúltima vez que estuvimos ahí que nos sentamos, porque nos hacen el favor de invitarnos a comer después de nuestra actuación. Y nos sentamos siempre en una mesa con alguno de ellos. En la misma mesa estaba una maestra, ya jubilada, una señora, digo, elegantísima, con una plática, ya te podrás imaginar. Ya me imagino. Estaba un abogado también, y todos increíblemente, o sea, fantásticos, una campeona de natación a los 80 años. También campeona de natación a los 80. Pero estaba una señora que me llamó mucho la atención porque me dice, oye, mija, ¿me puedes prestar tu micrófono? Y yo, sí, porque es que te quiero cantar una canción. Y yo, ok, me dice, es que déjame platicarte cuál es mi historia. Dice, yo cantaba en el mercado. A mí me dejaron, o sea, mi familia me abandonaron en el mercado de San Juan de Dios. Si a mí me abandonó mi familia, y ella es mucho más joven, o sea, habrá tenido 60 y algo. Y si a mí me abandonó mi familia, entonces yo me dedico a cantar, me dedicaba a cantar en el San Juan de Dios. Dice, me hicieron el favor de recogerme y ahora estoy aquí en este asilo. Y entonces, pues yo trato de alegrar a todos los demás y cantar. Y te quiero dedicar a ti una canción. No, bueno, yo casi lloraba, ya te podrías imaginar. Ay, no, qué hermosura. ¿Y dónde es? ¿Cómo dijiste? Son varios asilos. Mira, esta fundación se llama Fundación Más. Más. Es una fundación de Margaritas... Sagún. Margaritas Sagún. Agarran diferentes asilos, tienen también niños con espina bífida. Es una obra social muy bonita. Qué bonito, pues hay que conocerlos. Sí, claro, cuando gustes. Hay que ir a platicar con ellos. Ah, yo te mando a Claudia Ruiz con mucho gusto. Me la mandas, por favor, porque hay que platicar con ellos. Pues vamos a dar su número telefónico para cualquier evento, cualquier ocasión. ¿A dónde se tienen que comunicar con ustedes, Carlos? Es el teléfono de toda la vida, ya lo conocen, es el 333-156-1266. Nuestras redes sociales, Facebook, Dueto S.A., en Instagram también y en Twitter. ¿Qué más? Es el Facebook, Dueto S.A. o la fanpage, que es Nena y Carlos Dueto Sociedad Anónima. ¡Bravo! Pues bienvenidos, mis muñecos. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Gracias a ustedes. Sociedad Anónima hoy aquí para todos ustedes, para que marquen si quieren alguna melodía, alguna canción, inmediatamente participen con nosotros aquí al 33-30-1106 y 17-400-906. Bienvenidos, mis muñecos. Gracias. Bueno, pues vamos a... Aquí quédense porque, fíjense bien. Vamos a felicitar hoy a toda la gente que cumple años algún aniversario importante que celebrar este día. Hoy es santo de los Ernestos. Ernestos, Ernestinas, Don Ernesto de Lecható, lo mandamos saludar. Y quiero hacer referencia también de algo muy importante, porque los Ernestos vamos a tener el significado del nombre. Pero quiero decirles... Ay, ya está aquí Mayita. ¿Cómo estás, Mayita? Ya, ya está aquí en el mejor programa, matutino, claro que sí, Arriba Corazones. Y bueno, todos los Ernestos y a las hermestinas un abrazo, precioso, hermoso. Así es que, ¡al vivo! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Ernestos y Ernestinas! ¡La, la, la! ¡Muchas felicidades, taparritos! ¿Y quién cumple años mañana? Solamente nada más que Mayita. ¡Pain de Sky presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, Mayita! ¡Ay, bueno, sencilla! Ahora sí, tú cántate. A todos nos festeja a todos. A todos nos festeja Mayita cuando le toca estar aquí con nosotros. Siempre le están hasta las mañanitas. ¿Cuánto crees que cumple, Cecil? ¿Cuántos años cumples? 20. ¿30? Ay, bueno, fuera. Bueno, cumplo 28 de payasita y cumplo 45 de la mamá de Mayita. ¡Qué bárbara! Yo pensé que tenías menos. ¡Ándale! ¡Pero se me ven menos! ¡Pero se me ven menos! ¡Fíjense! ¡28 años de payasita! ¡Una! ¡2, 3! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bordida, Mayita! ¡Vamos! ¡Bordida! 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 ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¡Pain de Sky presente con nosotros! Mira, este pastel lo tienes que saborear. Mira, mira, mira cómo lo está haciendo. ¿Cómo se lo está comiendo? ¡Muy bien, Juanfis! ¡Está tan rico! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Hasta la nariz quiere. ¡Qué barbaridad! ¡Está tan rico, Juanfis! Que yo creo que no te voy a dar. Me lo voy a comer todo porque solamente está riquísimo. ¡De paya en Sky! ¡Mmm! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! Les quiero decir que Mayita tiene con nosotros, ¿cuántos años tienes con nosotros? Todos, bonita. ¿Cuál es de los radios? Porque tienes 28 años de ser payasita, pues tienes 28 años con nosotros. Le hacía las fiestas a Dieguito y ahora está más alto que yo. Y a Pepe Chuy, imagínense nada más, iba a la radio Mayita con nosotros. Desde que se inició, aquí sigue en Arriba Corazones, fiel 100%. Ay, ya ni me digas porque ya los niños me dicen, oye, Esparcita, ¿cuántos años tienes? Le digo, ¿por qué, mijo? Pues has de estar como más viejita que mi abuelita. Le digo, ¿por qué? Pues mi mamá solo se pone los lentes para leer, pero tú no te los quitas. Digo, pues sí, más o menos. No, ya luego las fiestas, los papás me hablan para que les haga a los nietos. Dices que tú fuiste a la payasita de mis hijos, ahora eres mis nietos. ¿Y qué se siente? Ay, pues me da mucha nostalgia. A veces voy a los 15 años y ver en la reseña el año, dos años, tres años, y ver que ya soy unas señoritas, unos grandes, me da mucha nostalgia y solamente tengo para ustedes agradecimiento. Ay, mira, mi moño chocó. De que tengo tantos años vigente y ahora en mis otras actividades que también me acompañan. Así es, diles todo lo que estás haciendo, Maya. Es que te has realizado al 100% y eso nos da mucho gusto. Yo sé tu trayectoria desde hace 28 años, qué barbaridad. Eres una mujer guerrera, eres una mamá hermosa, esposa, todo. Y sobre todo para todos los chiquitines, alegrarles la vida al 100%, porque payasita como ella, no hay otra. Ay, muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Ya también trabajo para los grandotes, doy clases en... Ay, Juanpi, no te voy a dar, no te voy a dar, mira. Déjenla aquí. Hasta anda, quiere llorar, hombre. Ay, sí, la nariz, la pestaña se me cayó de la emoción. Ahí viene, Juanpi. Quiere pastel. Solo porque es el consentido, Juanpi. Te va a dar tu abrazo. ¿Me va a dar mi abrazo? A ver, pues. ¡Bravo! No, entonces sí te doy pastel, sí te doy. ¿Quiere pastel? Mira, Cecilia, a lo largo de todos estos años, pues he hecho muchas cosas. Yo solo quiero decirles a los niños, a las niñas y a los papás que nos siguen, pues que sean muy tenaces, muy tercos, muy persistentes en todo lo que quieran, porque todo se puede hacer. Tengo mi academia de maquillaje artístico, la única en todo el país. Doy clases en el tecnológico de Monterrey. Estoy por graduarme de mi tercer carrera universitaria de artes plásticas. ¡Ándale! Y luego todo el mundo me dicen, ¡ay, tan viejita! Le digo, sí, tan viejita, sí se puede seguir estudiando, trabajando, hacer lo que te gusta. ¿Y cómo le haces? Pues me levanto a las 4 de la mañana, me voy a las 5. De aquí yo, a Río Corazones, después de artes plásticas, me vengo para acá. De aquí corro al estudio. Y tengo unas sorpresas así. Dime. Tengo dos boletos para el parque Calaveralandia, que es un acontecimiento único en el mundo. Viene gente de otros países. De toda la república y estoy encargada del área de maquillaje. Tengo a mi cargo más de 50 maquillajes. ¡Oye, felicidades, Mayita! Pues estoy muy contenta porque es un proyecto hermoso. Nos visitan todos los días gente de diferentes partes del mundo, de todos los estados. Y pues bueno, estoy muy contenta de que el resultado de mis alumnos, que están trabajando, es hermoso. Entonces ahí los espero y tengo dos cortesías para hoy. Vamos a regalar dos cortesías. Muchísimas gracias, Mayita. Qué bueno que estás allá, porque tú andas en todas partes, hasta en Megacanar, en las posadas, andas en todas partes de aquí. Y si ustedes, que nos ven en cualquier parte de la República Mexicana, Mayita también viaja, ¿verdad? Claro que sí, eventos en toda la república, congresos. En enero voy a estar en Mazatlán, el Congreso Internacional de Maquillistas, donde me hicieron favor el año pasado de nombrarme maquillista del año. Entonces estar como jugando entre el payaso, el maquillista, el profesionista, es muy padre. Romper todos esos roles y llegar a diferentes públicos es maravilloso. ¿Usted sabía todo esto de Mayita, verdad que no? Nomás vemos a la payasita. ¡Ay, es que es mi fan! Yo sí, porque yo la sigo en Facebook y siempre le pongo algún comentario, yo me doy cuenta de todo lo que hace, siempre la felicito, sus maquillajes de fantasía son maravillosos. Sí, yo la sigo en Facebook desde el día que la conocí. ¡Ay, muchas gracias! Desde entonces la sigo y estoy muy al pendiente de todo lo que hace. Pues es recíproco porque también lo sigo, me encanta su música y luego de repente coincidimos en eventos que yo estoy de payasita ellos tocando y es muy padre. ¡Qué bueno, Mayita! Pues te queremos mucho, gracias por todo tu apoyo, Mayita, desde hace 28 años aquí en Arriba Corazones. Si me dicen, ¿cuántos años tienes en Arriba Corazones? ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos los años! ¡Que cumplas muchos años, Mayita! Muchas gracias y felicidades, Mayita. Te deseamos lo mejor de todo, de veras. Muchas gracias. Gracias. Vámonos al significado del nombre, señor productor. Adelante. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Ernesto, significado que lucha para vencer. De origen germano. Características. Es extrovertido, práctico, honesto y siempre busca nuevas metas. Es intuitivo, perseverante y es muy querido por sus amistades. Amor. Le gusta que su pareja lo cuide y le dé estabilidad. Muchísimas felicidades a todos los Ernestos y Ernestina. Ya llegó el padre Memo, ya está aquí con nosotros. Yo creo que le agarró el embotellamiento totalmente, ¿verdad, padre Memo? Yo creo que sí, qué barbaridad. ¿Cómo está, padre Memo? Bien, 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 gracias. Pues, tienes razón, Ceci. Allá afuera el asesoramiento está repleto, lleno de carros. Tuve que dar como, ¿sabe cuántas vueltas a la hora de la manzana? Pero usted tiene indulgencia. Usted no va a decir adiós. No creas. No creas. No. Yo tengo que darle vuelta y vuelta hasta que me encuentre en el asesoramiento. Padre, yo creo que Dios dice, en todos lados, pero en Guadalajara ya es imposible. Exactamente. Sí, es cierto. Hay que hacer dobles pisos. Dobles pisos, totalmente. Bueno, ¿quieren escuchar a Nena y Carlos de Sociedad Anónima? ¡Sí! ¡Vámonos con ellos! ¡Adelante! ¡Vámonos con ellos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos con ellos! ¡Vámonos con ellos! ¡Viva! 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 Una habitación doble o sencilla con desayuno incluido bufet por solo $900 pesos. ¡Guau! ¡Nada, nada! ¡Nada! Ándale, un fin de semana, sí, bien padre, ¿no? Ya te levantas, te bajas a desayunar, algo rico, sabroso, unos chilaquiles, un menudo, unas tortas ahogadas los fines de semana, en fin. Déjanme decirte que yo hice un evento ahí, me atendieron de lo mejor, hice un evento ahí de maquillaje, me ubicaron en un salón, me pusieron un coffee break, la atención de todo el personal, padrísima y sobre todo, la calidad y el precio no tiene comparación. El servicio también, felicidades a Sonia de Veras, diríjase a Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque, teléfono 3880 7250, Hotel Hostalia donde se crean las experiencias y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con Lupita Humildad representante de la OCB aquí en Jalisco porque nos tiene algo muy interesante por parte de Ciudad Obregón concluye la exposición de altares de la OCB en Ciudad Obregón la primera edición para conservar las tradiciones al ritmo de batucada encabezada por los jóvenes de Itesca la interpretación de Selena Quintanilla mediante el show de títeres a cargo de Obed Valenzuela canto de calaveritas en voz del periodista Sergio Anaya a nombre de la Asociación de Periodistas de Cajime y la presencia de los jóvenes del Instituto Bellavista quienes representaban las almas en esta premiación se le dieron aplausos a los ganadores del primer, segundo y tercer lugar que los más de mil visitantes eligieron los premios se lo llevaron dos altares de la Universidad Itesca y uno de Itzon aunque a decir verdad el conteo estuvo muy reñido y las invitaciones por redes sociales a asistir estuvieron muy concurridas Hola que tal, les saludo a su majestad ¡Loriza! Queremos invitar a toda la raza que se deje venir aquí a la Miguel Alemán a OCB aquí Miguel Alemán entre Allende e Hidalgo a visitar los estantes los días de muertos a toda la raza los invitamos a que voten también por el mejor y las tradiciones mexicanas son ustedes ¡Voten por el número 15! Para los millennials se premió la calaverita más votada en redes sociales con centenas de reacciones a cargo de Yolanda Mesa quien también fue premiada por la oficina de convenciones y visitantes Palabras de agradecimiento emitidas por la presidente de la OCB la señora María Luz Castillo y una invitación a continuar conservando las tradiciones y provocar que los visitantes conozcan nuestra ciudad señaló Andrés Alas director de turismo en Cajeme OCB conserva tradiciones en Ciudad Obregón Sonora un destino por descubrir viajemos todos por México ¡Vámonos a Ciudad Obregón Sonora! un destino por descubrir oigan les quiero recordar que el centro de la columna vertebral el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento el centro de la columna vertebral es una institución médica que por varios años ha ofrecido exitosamente un método no quirúrgico para el tratamiento de patologías degenerativas lumbosacras como son las hernias discales bueno pues sus tratamientos son tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía aplicación intravenosa de medicamentos terapia física y ozonoterapia en estos momentos tenemos la primera consulta con el 50% de descuento haz mención del programa de arriba corazones estamos en el distrito federal estado de méxico guadalajara monterrey y puebla a comunicarse al 01800 columna 01800 columna o bien estamos en avenida san ignacio 123 colonia jardines de san ignacio teléfono 36164329 centro de la columna vertebral y bueno no le ha pasado que está preocupada porque le regresaron a su niño de la escuela porque tienen piojitos maya ay 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 que comezón si te ha pasado ver niños con piojos si si me ha tocado sabes que a veces hay epidemia y no quiere decir que los niños no se bañen sino que a los piojos les gusta lo limpio y si un niñito extrae y luego se lo pasan se lo pasan y santa madre luego no los dejan ir a la escuela así que a las piojería les da un certificado de 0 piojos además esto es bien importante ya no son etapas de los piojos ni los climas ya es todo el año todo el año ya se están presentando piojitos en los niños en las niñas el mamá en papá porque en cualquier parte te puedes de veras te puedes subir un piojito a mí me ha tocado peinar a modelos ya señorita que tienen piojos y auxilio váyanse a la piojería pues váyanse a la piojería porque ellos trabajan con productos 100% naturales y como dice Mayita al terminar su tratamiento de cualquiera de nuestras sucursales les otorgan un certificado libre de piojos a comunicarse porque tenemos 19 sucursales una de ellas se encuentra en Culiacán también a comunicarse al 0189900273 0189900273 la piojería presente con nosotros y bueno que les parece si nos vamos con el padre Memo porque nos tiene algo muy importante para todos ustedes adelante padre Memo exactamente ya estamos desde el lado del estudio para presentar al prevítero licenciado Francisco Ramírez Yañez con su cápsula de la universidad católica así que adelante vámonos estamos en la semana de la navidad hemos caminado en una preparación donde particularmente el creyente celebra el tiempo del adviento estas cuatro semanas donde se intensifica en torno a dos figuras la figura de Juan Bautista y de la Santísima Virgen María son figuras de adviento figuras de preparación a la venida del Mesías la navidad como ustedes saben es una fiesta que toma un auge grande en el siglo XIII cuando San Francisco de Asís tiene la iluminación de hacer el primer nacimiento viviente de ahí se corre por Italia después a España y después a todo el mundo el nacimiento o el Belén es una manera de recordar este acontecimiento que es de grande trascendencia no solamente para la fe también para la historia ustedes saben que en el nacimiento de Cristo parte la historia en dos se hablan de los eventos sucedidos antes de Cristo y después de Cristo es una fiesta que además de fortalecer la fe en quien es creyente también da la oportunidad de cultivar valores de carácter universal por ejemplo el deseo de la paz la búsqueda de la armonía de unos para con otros el desear bienestar a las personas el que podamos construir una vida un mundo una sociedad una existencia donde unos a otros vivamos en respeto vivamos en esta armonía la navidad es una fiesta y se necesita no solamente celebrarla exteriormente sino interiormente por eso yo los invito a todos ustedes para que cultivemos la fe las virtudes los valores para que este acontecimiento deje huella en nosotros que no sea algo que dure de un día para otro sino que realmente trascienda que nos invite a vivir una navidad perene es decir un tiempo de paz de alegría de encuentro de gozo de respeto de unos para con otros a todos ustedes a nombre de nuestra casa de estudios la univa deseo una feliz navidad que este acontecimiento así como nos reúne en ciertos momentos ocasiones también nos impulse a ser cada día mejores felicidades a todos ustedes y que esta navidad la pasen muy bien en compañía de su familia de sus amigos y de todas las personas de buena voluntad gracias agradecemos al prevítero licenciado Francisco Ramírez Llanes por este este momento importantísimo de la univa y además que siempre nos tiene siempre algo importante por lo pronto vamos al otro lado del estudio y hasta Ceci lista y preparada muy bien padre Memo muchísimas gracias y bueno que crees Mayita María de Jesús Hernández dice buenos días arriba corazones felicidades a Mayita bonito día a todos y saludos al padre Memo también muchas gracias oigan cantamos el whatsapp listos a la una a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos vámonos señor producto así ¿quiénes somos? somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos somos el motor del cambio y la transformación la inteligencia adherida al corazón que incide con espíritu de servicio unida la universidad católica la ciudad de Obregón es un destino por descubrir Mezumo es una ciudad donde la gente es alegre Mezumo con más de 16 universidades es una ciudad donde fluye la información gente bonita y trabajadora y aunque a veces pueda haber tormentas el clima de tranquilidad siempre regresa Mezumo Hola amigos les habla el Dr. George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Hostalia Hotel Expo and Business Class para el ejecutivo de hoy calidad, tradición y excelente confort contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque Reserva 3880 7250 HostaliaHotel.com I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you I see friends shaking hands Saying, how will you do? They really sing I love you What a wonderful world Sabías que Cada persona necesita diferente cantidad de insulina para mantener la glucosa en la sangre Una persona delgada y atlética necesita pequeña cantidad de insulina en sangre para controlar apropiadamente la glucosa mientras que las personas obesas y sedentarias pueden necesitar hasta tres o cuatro veces más insulina lo que se conoce como resistencia a la insulina Prevé con nosotros Únete a la campaña por el Día Mundial de la Diabetes en Arriba Corazones Bueno, regresamos nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 Les recuerdo que estamos transmitiendo también en nuestras redes sociales desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y también nos puede seguir todo el día consecutivo y si usted quiere verla una entrevista especial la va a obtener en nuestras redes ¿Qué les parece si nos vamos con más música? Sociedad Anónima hoy aquí en Arriba Corazones Vámonos con ellos ¡Gracias! 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 En terapia familiar sistemática, hoy con un tema importantísimo, los hijos independientes y autónomos. ¿Será posible esto, maestra? Bienvenida. ¿Cómo está, padre? Yo creo que sí, tiene que ser. Están con nosotros un ratito, realmente son pocos años, para prepararlos para su vida adulta, para el plan que ellos tengan en la vida adulta, para eso los estamos preparando. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo para que realmente logren salir del nido volando y lo logren hacer eficientemente? ¿Qué estamos haciendo? A ver, ¿qué tan capaces, pues un examencito, no? Claro, a ver si sí. ¿Qué tan capaces son de satisfacer sus necesidades básicas, de autosatisfacerlas, no de que mamá me hizo la comida y yo me la como, verdad? ¿Qué tan capaces es de lavar su ropa, organizar su ropa, tener en orden su cuarto? ¿Qué tan capaces es su adolescente de ir al mercado o al súper? ¿Qué tan capaces sería de ir a comprar lo que él necesitara para hacer la comida? ¿Qué tan capaces de hacer la comida? ¿De moverse por toda la ciudad? ¿De saber qué camión tomar, hacia dónde va, qué horarios, en fin? ¿Qué tan capaces nosotros somos los responsables? Ese es un compromiso que adquirimos cuando nacieron, de prepararlos para la vida. ¿Y qué estamos haciendo? Realmente los hacemos capaces. Tenemos un problemilla, y es un problemilla cultural, de sobreprotección a los hijos. Ay, pobrecito, ay no, está muy cansado, ay cómo va a ser eso, no se vaya a quemar, no se vaya a perder. No, todo lo que hagamos por nuestros hijos, que ellos pueden hacer por sí mismos, les estamos quitando la oportunidad de aprender. Todo lo que sea, deben poder ser autosuficientes en algún momento, se supone que eso es lo que queremos todos. Muchas mamás llevan a los hijos a la preparatoria todavía, hombre, qué cara hay. O les cargan la mochila todo el tiempo, padre. Les cargan la mochila, pues es posible. Bueno, veo a las señoras cargando la mochila y digo, no puede ser, por favor, déjenlos que carguen su mochila, déjenlos que preparen la mochila. Hay niños que, pues yo no sé, mi mamá no me lo puso en la mochila. ¿Cómo que no te lo puso tu mamá? ¿De quién es la mochila? ¿Quién es el que viene a la escuela? Empecemos desde chiquitos. Cuando están chiquitos, es el momento de la formación de hábitos, de hábitos, de orden, de higiene, de responsabilidad, de compromiso. Y cuando están en la adolescencia, es ponerles retos todo el tiempo. ¿Ah, qué no puedes hacer esto? A ver, a ver, ve al mercado, trae lo que se necesita, ve con fulanito y llevas y compras y traes. Todos les allanamos el camino y les quitamos las piedritas. Y eso no permite madurar y crecer, de verdad. No les eviten. Ay, no, pobrecito, porque se va a preocupar. Pues sí, que aprenda a manejar el estrés. Que en la vida adulta, ya lo sabemos, hay mucho estrés y en la vida adulta tenemos que resolver cosas más importantes que la autosuficiencia de las necesidades básicas. Si lo dominan, se les hace fácil. Lo hacen de manera natural. Ya no tienen problema. Si no lo dominan, es un problema adicional a los retos de la vida adulta, que no hay de otra y todos los vivimos. De ahí, qué importante que a esta edad empiecen ellos a mirar que pueden hacer las cosas. Así es. También es autoestima, ¿eh? Saber que yo puedo conmigo y que puedo con mi entorno próximo y que puedo con lo que necesito. Eso es básico. Excelente. Es importantísimo. Muy bien, maestra. Sí. ¿Su teléfono? Es 3334-819708. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Va a estar en Morelia? Voy a estar en Morelia. A ver, partíquenos. Y ya, próximamente voy a estar en Morelia con mucho gusto para atender a todos nuestros amigos de por allá para la terapia. Es terapia familiar y es terapia de adolescentes. Entonces, con muchísimo gusto, todas sus dudas, voy a estar ya. Muy próxima. ¿Regues en tu página? Sí, en el teléfono y en el WhatsApp, encantada les contesto. Todos los WhatsApp los contesto, siempre. Siempre. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, gracias. Se esperan allá en Morelia. Sí. Muy bien. Muchas gracias, partí. Y a propósito, fíjense bien, partí ya se va a Morelia, Michoacán, a vivir. Va a estar allá por un tiempo también. Y es bien importante que sepan, si usted anda buscando una terapeuta de adolescentes, una terapeuta familiar, ya va a estar dentro de poco tiempo para allá, para que anoten su teléfono, toda la gente que nos está viendo en Morelia y puedan consultarla. Va a estar allá, va a estar allá, Pati, porque mucha gente nos ha hablado de diferentes partes de la República, que si Pati viaja a dar conferencias, en fin, va a estar allá en Morelia para que ustedes la puedan consultar inmediatamente en vivo y a todo color. ¿Qué les parecen mis muñecas? Oigan, vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les quiero recordar que Ciudad Obregón, Sonora, tiene para ustedes lo mejor, rodeada de mar, desierto, sierra. La cultura de la tribu yaqui la vamos a conocer. Tenemos vuelos directos, Guadalajara, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Guadalajara. A comunicarse al 01800 560 9500 www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Pay in the Sky, besos, galletas, panqués, pasteles, mesas de postre, el candibar, mis muñecas. Usted va a quedar de veras muy bien con estos postres. No hay imposibles en Pay in the Sky. Diríjase a Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36 1101 15. Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 4444 3461. Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pero recuerden, Pay in the Sky, presente con nosotros. Y vámonos a dónde, a los Altos de Jalisco de Jesús María. La excelencia toma su tiempo, ganador del Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas, gran medalla de oro y premio revelación a Campo Azul Diamante. Para mayores informes, diríjase al 3823 1738 3823 1738, Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. ¡Vámonos con Mayita, nuestra sección de manualidades! ¡Adelante, Mayita! Manualidades. Muchísimas gracias, y pues, ¿qué creen? Estoy encantada, sorprendida, porque ya llegó la hora de mover las manitas. ¿Y qué creen? Está con nosotros Mayra Pérez Cárdenas, que nos trae una propuesta padrísima. A ver, ¿qué tal que el chamaco les dice, mañana tengo que necesitar un rifle ahora para el 20 de noviembre y no lo tienen? Pues, pongan mucha atención, porque es una propuesta padrísima. Así es que, bienvenida Mayra. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hola, buenos días. Precisamente, un rifle para hacer el complemento del vestuario que les piden a los niños para el 20 de noviembre. Exactamente. No todas las mamás somos muy adeptas a tener armas en la casa, aunque sea de juguete. Esta es una solución rapidita, y con cositas que tenemos en la casa. A ver, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar caja de cartón. Una caja de cartón. Exactamente. Vamos a necesitar un palo de escoba, más o menos de 50, 60 centímetros. Si su escoba todavía sirve, usted no se preocupe, todos mochen el palo para hacerla. El del recogedor es muy bueno, porque ese sí ya es de la medida, exactamente, ese sí ya tiene la medida. Y si el esposo está ahí de baquetón, tráete el cerrucho y córtalo. Vamos a hacer un rifle. Sí. Y aquí ya tenemos los materiales, es una caja de cartón, pegamento blanco, cúter, palo de escoba de 60 centímetros, papel de doble uso, o sea, reciclado, café soluble, cinta aislante, un centímetro de cordón, brocha pequeña y de media pulgada y un pincel. Así es que vámonos a hacer este rifle padrísimo. Miren, vamos a empezar con el molde. ¿Para qué? Para que más o menos se den una idea de las proporciones del rifle. Esto ya lo pueden adaptar para, si es un joven más grande, lógico, lo vamos a hacer más grande. Vamos a iniciar con un rectángulo de 38 centímetros por 4 centímetros. De ahí vamos a partir de un extremo, vamos a bajar otros 4 centímetros para dar el ancho de la cacha. De 8 del doble. Exactamente. Entonces, de aquí vamos a hacer una diagonal de 19 centímetros, de ahí, así, ¿sale? De ambos lados para formar como un trapecio. De ahí, esta parte de la pasta posterior va a medir 11 centímetros aproximadamente. Ya más o menos ahí se van a dar una idea del tamaño. Bueno, teniendo ya el molde, vamos a agarrar una caja de cartón. Las que siempre son muy socorridas son las de huevo, pero por las medidas podemos usar una más pequeñita, que sería más o menos de 50 centímetros de ancho, por alto más o menos unos 30 a 40 centímetros. Perfectamente bien le sale este rifle. Vamos a cortar tres veces esta pieza, que es nuestra base, y esta pequeña pieza que tenemos aquí es para darle un poquito de más volumen y forma. Esa la vamos a cortar dos veces para que sea una de cada lado. ¿Como un centímetro menos de la anterior? Más o menos un centímetro, centímetro y medio del tamaño de nuestra cacha. ¿Ok? Entonces ya teniendo cortadas las tres piezas, las vamos a pegar como aquí. ¿Con hojitas recicladas? Exactamente. Las vamos a cortar tres veces y las vamos a pegar para que quede de un muy buen grueso. Y ahí va el secreto. La vamos a forrar con pegamento blanco y hojas de doble uso. Esas hojitas que tenemos de la oficina, miren, las hojitas que tenemos de la oficina que ya usamos por un lado y que ya de repente nos sirven precisamente para estas manualidades, las vamos a poner aquí. Esto es para reforzar precisamente nuestro material, hacerlo más firme, con una brochita, esparcimos el pegamento. Oye, Esmaerita, si no tienen resistol, ¿pueden hacerlo con engrudo? Con engrudo queda perfecto también. Acuérdense que este rifle los va a sacar del apuro, si no tienen nada, sale. Exactamente. Conte la escoba, agarren la caja y pónganse a hacer su... La caja se va con la vecina que tiene su tienda de abarrotes, una caja cualquiera, no es en específico una de alguna calidad en especial, cartón, el que encuentren a la mano, ¿sí? Y esto lo vamos a ir reforzando con, de preferencia, dos capas para que nos quede bien firme, ¿sale? Firme como el día que nos van a poner en la escuela el evento. Firme, ya. Firme, exactamente. Ya con este rifle, una camiseta blanca que tengan y todo, ya armaron el evento. Exactamente. Aquí, para que hablo de mezclilla o el de manta, ya lo que vamos teniendo a la mano. Para darle color a nuestro rifle, va, ahí vamos. Ese, ese sequecito me encantó. Vamos con el café. Vamos a agarrar dos cucharaditas de agua y tres o cuatro cucharadas, esas sí soperas, ¿eh? Por favor. Cucharadas soperas de café soluble. Lo vamos a disolver en ese poquito de agua. Va a quedar muy pegajoso, muy pastosito, pero no hay problema. Le vamos a agregar otras dos cucharadas de pegamento blanco y nos va a quedar este como barnicito, mira. Uy, si no se va a quedar como maderita. Sí, este nos va a dar una muy bonita textura. Ahorita lo van a ver, miren. Ahí va. Ahí está. Ahora que si quieren agarrar más inspiración, se hacen también su tacita de café y en lo que pintan. Nomás, no se vayan a equivocar de taza, luego se les pegan las tripas. Sí, exacto. Ok. Para que nos quede un color firme y más oscuro como el que traigo yo, van a ser dos capas. La vamos a dejar secar al sol o si, como siempre, las mamás andamos corriendo y de apuros. Con la pistola del pelo. Seca la de cabello, es la que nos va a hacer el favor, ¿sí? No, pues está padrísimo. Muy bien. El palo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a... Con cinta aislante. Con cinta aislante, la que tiene su marido en la caja de herramientas. Vamos a enrollar todo nuestro palo. ¿Qué te parece? Si ahorita seguimos para que nos enseñes bien cómo queda. Muy bien. ¿Sale? Así es. Vamos a un corte y regresamos haciendo nuestro riflecito. Seis años atrás, le apostamos a ganar una carrera. Cada paso que dimos fue para mejorar la movilidad y rescatar los espacios públicos. Construimos la línea 3 y ampliamos la línea 1 del tren ligero para conectarnos a todos. Nosotros avanzamos juntos con Mi Bici y rehabilitamos parques para tener un aire más limpio. La meta era clara. Le apostamos a que las familias jaliscienses tuvieran más tiempo para disfrutar con los que más quieren. Y después de seis años, ganó Jalisco. Sexto informe. Innovación para siempre. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a Costa Rica. Entre Viaje y Viaje y Viaje y Viaje. Entre Viaje y 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 Viaje. Ustedes y yo tenemos una cita para juntos seguir haciendo lo que más nos gusta, viajar. Seis años atrás, le apostamos a ganar una carrera. Cada paso que dimos fue para mejorar la movilidad y rescatar los espacios públicos. Construimos la línea 3 y ampliamos la línea 1 del tren ligero para conectarnos a todos. Avanzamos juntos con Mi Bici y rehabilitamos parques para tener un aire más limpio. La meta era clara. Le apostamos a que las familias jaliscienses tuvieran más tiempo para disfrutar con los que más quieren. Y después de seis años, ganó Jalisco. Sexto informe. Innovación para siempre. La dieta para personas con diabetes no tiene por qué ser restrictiva. Únicamente necesita ser balanceada y cuantificar los carbohidratos. Prevé con nosotros. Únete a la campaña por el Día Mundial de la Diabetes en Arriba Corazones. Regresamos nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Qué les parece si nos vamos a la segunda parte de la sección de manualidades? Adelante, Mayita, ¿qué más sigue? Muchísimas gracias. Y pues bueno, seguimos aquí con este rifle que me tiene impactada. Ya que tenemos todo pintadito, que nos queda como madera, vamos a colocar el palo de escoba con cinta aislante. Con la misma cinta aislante vamos a sujetar nuestra, nuestro cañón podría ser. Ajá. El cañón alias el palo de la escoba. Exactamente. Aquí vamos a poner una tirita de, bueno, ahorita no se va a sujetar porque está húmedo todavía. Vamos a poner una aquí y la otra en la punta. Miren acá, acá lo tenemos como va a quedar. Exactamente. Así. Están impactados, piensan que es madera, pues no, es puro cartón con café y resistolito. Así es. Ok. ¿Para qué nos van a servir estas? Aparte es una guía que vamos a poner para de ahí. En esta parte, con un punzón, vamos a hacer nuestra perforación. Un par de perforaciones de cada lado de la cinta. Ahí está. Para, por ahí vamos a pasar una agujeta, un cordón, un listón, lo que tengamos a la mano. Lo que tengan en la casa. Si no tienen, quítelo al tenis y póngaselo al rifle. Sí, una bota porque sí necesitamos que sea larguito. Ok, ya que tenemos de lado a lado nuestra perforación, por aquí precisamente vamos a pasar nuestro cordón. Yo traje un cordón de macramé, que fue el que, la otra opción que tenía en la casa. Entonces, lo pasamos. Si no, pues agarren al viejo, que saque el mototool, que le haga los hoyitos y que también participe en el disfraz. Así es. Sí, te digo, es que son soluciones que vamos teniendo las mamás, a los apuros que nos dan los hijos. Sí, porque qué tal que no les dijo, mañana ocupo el rifle, pues de lo que tenemos en la casa y ya lo tenemos. Muy bien. Y les digo, con esto, a la hora de, este, para secarlo más rápido, secadora de cabello es la que nos va a hacer el favor. O al solecito. Sí. Sí, pero acuérdate que son como, siempre pasa, el domingo en la noche, mamá, ocupo esto. Bueno, entonces, esta es la que nos va a ayudar a ir haciendo nuestras, este, nuestras soluciones. Muy bien, miren, acá ya lo tenemos terminado, vean qué chulo y coqueto queda, por acá Juan Piz va a ver cómo quedó. Ajá. Miren, con las agujetas, ahí ya está, y listo el disfraz del chamaco para este 20 de noviembre, no se apure. Junte sus cajas, la escoba y tenemos solucionado. Este, Marita Pérez, danos tu teléfono, por favor. A ver, el teléfono, 33-34-43-27-39. Claro que sí, que también les hace los disfraces a los chamacos, ¿eh? Así es, si hago vestuarios para eventos escolares, ahí me pueden contactar. A ver, ahora sí. Seguimos aquí en Arriba Corazones, vámonos al otro lado del estudio. Muchas gracias, Mayita. Oigan, vámonos inmediatamente con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti y por el Día Mundial de la Diabetes tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Chéquense sus piecitos, por favor. Váyanse con el doctor George. Recuerde, diríjase al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Vámonos a Hotel Hostalia. Hotel Hostalia, les recuerdo, que cuenta con 85 habitaciones para su descanso y relajación y cuatro junior suite. Es muy importante que sepan que todo el mes de noviembre tenemos una promoción. Habitación doble o sencilla, con desayuno, buffet incluido por solo 900 pesos. A llamar en estos momentos al 3880-7250. Estamos en Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Medical Spa Guadalajara o GDL, por parte del doctor Roberto Valdivia, te está invitando para que quedes guapísima, lucir increíble, rejuvenecer en el mejor spa, velo de novia, mesoterapia, láser facial, tenemos carboxiterapia, cavitación, drenaje linfático, aplicación de ácido hialurínico, aplicación de toxina botulínica, aplicación de ácido hialurónico, perdón, depilación con luz pulsada y mucho más. Diríjase inmediatamente al 3623-0020, 3623-0020, o bien el domicilio de Sebastián Bach, 4961. Y agréganos en Facebook como Medical Spa GDL. Presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Salud. Bueno, vámonos con nuestro alergólogo, el doctor Mario Sánchez. A ver, fíjense bien el tema de hoy. Alergia al cacahuate. ¡Ah, caray! ¿De veras, doctor? ¿Cómo está, doctor? Bien, contentísimo, siempre. Bien, ¿por qué alergia al cacahuate? Lo que sucede es que ya vamos a tener pronto el ponche, el ponche navideño. Y en determinado momento me dicen, bueno, ¿y qué tanto es la importancia del cacahuate o maní en otras culturas para, como alergia alimentaria? Pues, es la número uno, después de, en adultos. Y es el número dos en niños. Eso es muy importante porque en determinado momento tenemos contacto ya sea directo, que puede ser por ingestión, puede ser un contacto también con, accidentalmente, con la situación de que lo toquemos o que la famosa crema o mantequilla de maní sea también al contacto con nuestra boca y, en otras ocasiones, por una contaminación del alimento. Del alimento. ¿Verdad? Por ejemplo, la crema de maní, el aceite de cacahuate, hay algunos productos que vienen en el spray, que vienen en aerosol y sirven para que puedan cocinar. Entonces, aquí es muy importante, muy, muy importante, pues, entender esto de las contaminaciones cruzadas. También es importante determinar cómo son nuestros primeros síntomas. Los síntomas son a la cabeza, cuando tenemos alergia al cacahuate, respiratorio, gastrointestinal y piel. En el, los síntomas respiratorios que podemos tener son obstrucción nasal, rinorrea, que es el fluido nasal, comezón de nariz. Y esto es importante porque se podría confundir con síntomas de rinitis, pero usualmente son asociados en los primeros minutos u horas con la ingesta de cacahuate. También puede aparecer ronchas, hinchazón de la piel y esto podernos dar un fenómeno que es el más temido, Ceci, que es anafilaxia, que ya incluiría el edema laringio, la dificultad respiratoria. Ahí ya están los síntomas respiratorios y, muy importante, los gastrointestinales. Los gastrointestinales que no son tan usuales, pero podría ser constipación o diarrea. Entonces, hay que tener mucha precaución porque algunas veces dicen los pacientes, es que solo me como un par de cacahuate y ya posteriormente me empieza la señal, que es la comezón en la boca, la boca famosa de payaso, que es esa inflamación. Y muchos pacientes se toman antihistamínico y lo dejan así y se vuelve a retar. Y en los altos, hemos visto cómo nos venden los mazapanes, también son pequeños contactos, pero en determinado momento pueden causarnos un síntoma mayor. ¿Qué es la buena nueva? Que ya en España, este año, están haciendo los primeros ensayos y en Estados Unidos, en Arn Arbor, donde se están dando vacuna intranasal para adquirir tolerancia en un término de tres a seis meses para cacahuate. Porque como les decía, es cultural, muchos niños llegando a los seis, siete meses ya les dan mantequilla de maní, o les dan mazapanes, o les dan el famoso... Ponche. Bueno, tan chiquitos no, pero... No, pero ponen ahí el cacahuate y... Ahí va, ahí va, así es. Ahí va. Bueno, que no todos llevan licor, ¿verdad? No, 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 ponche es normal. Esa sería la corrección. Usted ya pensó el ponche con el licor, hombre, ¿qué es eso? Es que ya se siente la Navidad, Ceci, ya se siente la Navidad. Entonces, aquí es muy importante que vamos hacia una cura parcial en el momento y una cura total en el término de algunos años. Muy bien. Esto hay que verlo con su médico alergólogo. Así es. Su número telefónico, doctor. A la orden, el 3647-5153, en Saguayo, Michoacán, en el 353-532-1900. A la orden, Ceci. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Felicidades. Bueno, vámonos inmediatamente al centro de la columna vertebral. Les quiero comentar que el centro de la columna vertebral es una institución médica bajo la dirección del doctor Eloy Obando Sanders, la cual se encuentra constituida y operando bajo la regulación de nuestro país. El tratamiento consiste en tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía. Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. En estos momentos, para todo nuestro hermoso público, tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Diríjase al Distrito Federal. Estamos ahí en Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. El teléfono es 01-800-COLUMNA. Dígalo, vi, lo escuché en Arriba Corazones. 01-800-COLUMNA. Y estamos en Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio. Teléfono 3616-4329. Centro de la columna vertebral. Y, bueno, pues, prepárese para el buen fin en Boutique Chardín. Crear su guardarropa con la mejor marca de temporada, la marca Joseph Canadiense. Esta marca que es espectacular, que te va a durar toda la vida, que se entalla. De veras, te hace una figura excelente solamente la marca Joseph Canadiense. Vámonos al buen fin. ¿A dónde? A Boutique Chardín, que se encuentra en Avenida Hidalgo, 1187, entre la calle de Chilardín y Nicolás Romero. Teléfono 3826-4675 y 3826-4468. Boutique Chardín te espera para este buen fin. ¿Qué les parece si nos vamos con más música? Nena y Carlos, Sociedad Anónima, hoy aquí en Arriba Corazones. Vámonos con ellos. Vámonos con ellos. Vámonos con ellos. Vámonos con ellos. ¡Gracias! 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 del mundo, que está sucediendo seguiremos investigando Mayita, muchísimas gracias por esta información tan importante y bueno, que creen Sociedad Anónima tiene muchos saludos que barbaridad, saludos cordiales para Sociedad Anónima de parte de su hermano Juan Hernández y su familia que los están viendo, los mandan felicitar muchachos saludos por parte de Lupita Fernández, hola buen día, saludos a Nene y a Carlos, quiero que canten la canción de te perdiste mi amor, esa canción les están pidiendo muñecos, a ver, enfóquenlos totalmente a Carlos y a Nena, muy bien, su familia su hermano los manda saludar Rodrigo Blanco Velarde ahora buenos días, feliz miércoles, espero que se encuentren muy bien los mandan saludar a Nena y a Carlos, Ana Estela Rodríguez Lomelí, hola feliz cumpleaños para Mayita, que Dios te bendiga y un grupo de señoras manda saludar, manda saludar que pasó, manda saludar totalmente a Carlos y a Nena que bienvenidos nuevamente al programa de Arriba Corazones Lupita Hernández nos manda saludar muchísimas gracias, tengo más saludos hola buenos días, un saludo para mis padrinos Carlos y Nena de su ahijada Joana Hernández, los quiero mucho les deseo lo mejor siempre oigan muchachos, pues les dijeron a toda la familia que iban a estar en Arriba Corazones muy bien, saludos para Nena y Carlos de su comadre Diana ándale, hola buenos días de parte de Marta Molina Salazar también los mandan felicitar en especial también a Mayita tan querida y feliz cumpleaños Mayita también, qué bueno y bueno pues muchas felicitaciones a Sociedad Anónima hoy aquí en Arriba Corazones un aplauso, qué les parece si nos vamos inmediatamente, ya estamos listos y preparados con el padre Memo, vámonos, qué nos tiene con Betty Ortiz, adelante muda en vanguardia como le decíamos ya previo a llegar ese momento a esa sección aquí con Betty Ortiz hora para hablar de los ejecutivos como no, bienvenida gracias padre Memo, pues sí efectivamente vamos a hablar del protocolo que tiene que llevar un ejecutivo a la hora que tiene una entrevista de trabajo excelente lo primero que hay que hacer es que el ejecutivo debe proyectar seriedad, responsabilidad y confianza bueno, al llegar a una cita primeramente debemos de tener una puntualidad absoluta y total esto quiere decir que tenemos que estar 10 minutos antes de la de nuestra cita o un poquito más y no hay excusas de que se me hizo tarde, de que no me podía estacionar esto es imposible luego, al presentarnos nosotros con la recepcionista debemos de tener nuestra tarjeta de presentación impecable no se vale que tenga arrugadita ni enmendaduras ay nomás traigo esta, la última que me queda y resulta que cambié de celular ¿no? entonces lo tacho y le pongo otro eso es imposible de hacer y también hay que mencionar con la recepcionista con quién y a qué hora tenemos nuestra cita bueno, ahora, debemos de tener la mano derecha siempre libre de llaves y del portafolios ¿por qué? porque la debemos de tener libre para en el momento ir saludando las personas con que nosotros vamos a pasar antes de llegar a la oficina con quien tengamos nuestra cita directamente ya nada más ahora, ya que estamos dentro de la oficina tanto en el saludo como en la conversación debemos de tener un franco contacto visual graduándolo a lo largo de la conversación al igual que si están presentes otras personas quiere decir que yo tengo que estar fijándome en todos y cada uno recorriendo para un lado y para el otro a la hora que yo estoy hablando y diciéndoles todos para mí son importantes a todos va dirigida mi conversación, mi propuesta ahora, hay que llamar a nuestro posible cliente por su nombre por ejemplo, licenciado Robles sí, licenciado Robles no, mire, licenciado Robles es esto porque dicen que no hay nada más dulce que escuchar nuestro nombre hay que respetar también el tiempo que de antemano nos plantearon para la cita no hay que irnos de largo a seguir y seguir como diciendo, pues por pena no va a decir el señor que no y yo lo quiero seguir convenciendo a lo que fueron a lo que fuéramos y nada más si por algo nos ofrecen un té o un café no es un plan para decir que si le pongo azúcar que si no tienes de mejor azúcar morena o que si no tienes cremita no, no vamos realmente a degustar un café vamos nada más a tomarlo así como que por compromiso por momento el celular, ya hay unas aplicaciones que yo sé en las que nosotros podemos programarlo para que en determinado tiempo nos suene y si no en último caso, pues lo apagamos y por último, al término de la cita nos debemos despedir de mano de cada una de las personas con el saludo firme, como ya lo hemos platicado en algunas ocasiones mirándolo a los ojos y con mucha seguridad porque es la última impresión que nosotros estamos dando y esta es la que se va a quedar a todos y cada uno de los presentes muy bien Betty, excelente pues muchísimas gracias como siempre, aprendemos siempre contigo muchas cosas muchísimas gracias Padre Memo viene siendo mi correo Betty, Beatriz Ortiz P arroba hotmail perfecto, excelente para que ustedes escriban y se comuniquen con Betty claro que sí vamos por lo pronto a un pequeño corte parece bien, vamos allá es una ciudad donde la gente es alegre me sumo con más de 16 universidades es una ciudad donde fluye la información gente bonita y trabajadora y aunque a veces puede haber tormentas el clima de tranquilidad siempre regresa y me sumo ¿Quiénes somos? somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos somos el motor del cambio y la transformación la inteligencia adherida al corazón que incide con espíritu de servicio Unida, la Universidad Católica en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 3823-1738 3823-1738 evite el exceso consuma frutas y verduras ¿Te da cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades nuestros servicios de atención podológica prevención y tratamiento terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables citas al 3616-5711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Incrementa tus ventas promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros comunícate al 3121-4025 o envía un correo a contacto arroba arribacorazones.com ¿Sabías qué? Un estudio sugiere que tomar más de 3 tazas de café al día podría reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata Prevé con nosotros Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones Regresamos mis muñecas, mis muñecasos Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 Siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones y estamos en redes sociales las dos horas consecutivas también y todo el día que quiere ver usted el programa ahí estamos ¿Qué les parece si nos vamos con Mayita? Ya llegó, ya está aquí Irma Casillas ¿Qué pasó? Ya me están llegando las llamadas Irmita ¡Qué barbaridad! Adelante con ellas Repostería Muchísimas gracias Sisi Pues es momento de que las chaparritas, las mamás pongan las manitas en la cocina porque estamos aquí con la chef Irma Casillas que el día de hoy nos va a hacer unos pasteles un pan Garibaldi y no es el mariachi sino el panecito Así es que Irma, bienvenida ¿Qué vamos a hacer? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque están celebrando mi cumpleaños y bueno, vamos a aprender a hacer un pastelito Muchas gracias Sí, sí, sí Bueno, el día de hoy traje unos panecitos Garibaldi están riquísimos para que estén, tomen nota Ya saben que traigo yo algo práctico siempre para que no tengan excusa de que no lo puedan hacer en su casa A ver, ¿qué ingredientes necesitamos? Bueno, vamos a necesitar harina van a ser harina, leche, azúcar, mantequilla y dos piezas de huevo es lo que vamos a necesitar solamente para la masa Está súper práctico, súper fácil y ahorita yo traje una manera de presentarlos pero los pueden hacer también como pastelito y todo Muy bien, pues ahí tenemos los ingredientes Ahí están ya 180 gramos de harina una cucharadita de fécula de maíz media cucharadita de polvo de hornar 140 gramos de mantequilla 90 gramos de azúcar 2 huevos y 60 gramos de leche Así es que manos a la obra Ok, aquí yo lo que hice fue juntar los secos que es aquí la harina, la fécula de maíz y el polvo para hornear esto es lo que yo lo tengo aquí ya listo y ya previamente tamizado eso es bien importante Aquí está la leche, mi azúcar, mi mantequilla ¿Tamizado es lo mismo que cernido? Así es, es lo mismo, así es Entonces si no tienen cernidor agarren su coladera y a darle quitar las bolitas Sí, así es, es lo mismo da la misma función Aquí lo que vamos a hacer va a ser integrar lo de los huevos ¿Sí? Ya sabes Mayita que yo trato de traer algo bien práctico para que no haya problema Con su batidor de globo así es que no tengo batidora no se preocupe No, la necesitan no es necesario ¿Sale? Aquí vamos a batir un poquito los huevos para que se integren y después de eso vamos a agregarle el azúcar No dejen de batir en forma envolvente con su batidor de globo O batidora también ¿Con la batidora también? Sí, pero digo se puede hacer también con con el batidor globo no hay ningún problema ¿Sale? Aquí vamos a mezclar el azúcar que se mezcle bien ¿La mantequilla la derretimos? La mantequilla así diluida de preferencia para agregársela ahorita ¿Sale? Aquí yo ya la tengo previamente derretida entonces yo se la voy a agregar en forma de hilo para que se vaya a integrar Muy bien acuérdense que son 150 gramos de mantequilla previamente diluida Previamente diluida así es Vamos a integrar esto Así es como cualquiera de las dos formas le sirven hay unas ollitas especiales ya en repostería que son muy prácticas para el chocolate para la mantequilla y quedan muy bien no se les quema no se quema para nada aquí ya vamos a integrar aquí yo ya llevo mis huevos que fue lo primero que batí le agregué ya que los integré le agregamos el azúcar después de eso le agregamos la mantequilla previamente diluida y aquí yo le voy a incorporar los secos estos son los secos que yo les decía aquí yo tengo mi harina mi fécula de maíz y mi royal previamente cernidos y esto es lo que vamos a integrar bátele bien Irma porque ya ves que al padre Memo le encantan tus comprecitos ya está listo el padre padre ya está listo a ver le echamos la harina todos todos los que son los sólidos los incorporamos a los líquidos así es no puedo faltar como diríamos en la escultura polvo al agua ándale ok este de aquí ya lo vamos a integrar ¿sí? solamente es integrarlo y le vamos a agregar un poquito de leche hay que ver primero si la mezcla lo requiere si no que tiene que quedar suavecito la consistencia tiene que ser cremosa le vamos a agregar un poquito de leche ¿leche normalita? sí leche normal de la que tengan leche evaporada leche de la deslactosada light de la que tengan en casa según los gustos ¿verdad? así es de la que usen no hay ningún problema ¿sale? si le pone leche light pues van a hacer panecillos light ¿leche light? ¿ustedes saben qué hace una vaca en el gimnasio? no ¿qué hace? leche light ¡ay! mayita muy bien quedó ad hoc ok entonces esta mezcla de aquí nosotros ya la vamos a llevar a hornear ¿qué vamos a hacer? estos panecitos los horneamos en los moldes que son para cupcakes hay que engrasarlos y enharinarlos y se horneará a 180 grados por 15 minutos ¿sí? a ver ¿cómo los vamos a decorar? mira aquí sería como esta consistencia que les queda aquí yo tengo mermelada de chabacano que es otra cosita para este pan es como lo tradicional tenemos que ponerle la mermelada de chabacano es como lo tradicional ¿va? aquí le vamos a poner un poquito de mermelada nada más lo vamos a humedecer con la mermelada huele rico a pura mantequilla ¿no? si ya tienes fila aquí Irmita el padre yo ya estamos preparados y listos para que lo metas al horno o sea ni me pusieron atención en la receta ustedes ya están listos para probar muy bien ahora vámonos a decorar este de aquí así es ya nada más vamos a decorar ¿sí? ahí le van le van poniendo las grajeas ¿va? ¡guau! y nos queda como esto de acá ¡guau! a ver ¿cuál quiere? ¿el blanquito o el de coloritos? ¿de cuál quiere padre? pues un blanquito vamos a ver un blanquito vamos a ver ¿qué tal está esto? vamos a ver vamos a ver listo bueno padre ¿qué tal padre? a ver vamos a ver el de coloritos a ver a ver Mayita ¡delicioso Irma! bueno mientras comen les doy mis datos porque no pueden ni hablar muchachos a ver mi teléfono es 33 17 54 84 32 y mi facebook es como Dulce Hogar Casa de Repostería para cursos para pedidos talleres para los chaparritos también tenemos ahí estoy a sus órdenes muchísimas gracias chef Irma pues esto fue el pan Garibay y seguimos aquí en Arriba Corazones vamos a vivir con Irma muy bien bueno les quiero decir que la Univa la Univa invita a todos ustedes si quieren estudiar la carrera de nutriología fíjense bien los nutriólogos Univa son los mejores posicionados a nivel nacional la Univa organiza cada año el Congreso Internacional de Nutrición más reconocido en el país tenemos sedes Guadalajara Tepic Zamora Uruapan Colima Lagos de Moreno Querétaro León La Piedad Puerto Vallarta y Aguascalientes a comunicarse al 0183690900 www.univa.mx la Univa la Universidad Católica y para ese momento especial que es la hora de la comida donde se reúne toda la familia y amigos siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar si la comida por sí misma es rica cuando la acompañas con una Coca-Cola es riquísima y si la compartes con más personas se vuelve riquisísísísísísísísísísísima tú también disfruta y hazme ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar Coca-Cola siente el sabor dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta Jalisco Pine in the Sky Pine in the Sky pies, pasteles, besos galletas, panqués todo lo que usted desea solamente en Pine in the Sky para un baby shower un candy bar una mesa de postres una mesa de pasteles de pies también solamente Pine in the Sky estamos en Plaza Andares teléfono 36 11 01 15 en el Sótano 2 Sucursal Providencia Avenida Providencia 29 26 Colonia Providencia teléfono 44 44 34 61 que estamos en la matriz de Puerto Vallarta matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro Pine in the Sky presente con nosotros nutrición bueno pues hoy le damos la bienvenida a una nutrióloga excelente que la van a ver ahorita que qué barbaridad pues es una nutrióloga que viene hoy a hablarnos de un tema muy interesante que desayunar antes de hacer ejercicio el mal hábito que tenemos que en ocasiones decimos vamos a hacer ejercicio no puedo comer nada no tengo que hacer nada solamente ir a hacer ejercicio bueno ahorita lo vamos a platicar con Suem García que ya es nutrióloga bienvenida Suem gracias por acompañarnos por estar con nosotros hola muy buenos días pues les doy las gracias por haberme invitado y pues les quiero informar que es súper importante ir desayunados al ejercicio hacer ejercicio sí claro a cualquier hora a cualquier hora porque si no llevamos energía es decir no vamos a tener energías para poder sacar eso que necesitamos ejercitarnos ¿no? lo primero que tenemos que hacer es saber a qué hora vamos a desayunar si vamos en la madrugadita cinco o seis de la mañana obviamente no podemos tener una alimentación muy abundante ya que no vamos a rendir en el ejercicio con una manzana verde diez almendras o manzana verde y diez almendras con eso es suficiente manzana verde diez almendras y vas a hacer ejercicio en ayunas y muy temprano y muy temprano ya si por ejemplo ya dejaste a los niños y vayas ya vas a ir tú solita te puedes ir a desayunar si eres mujer con cuatro claritas de huevo y media tacita de avena en agua endulzada con stevia y un poquito de canela para dar ese punch de energía es una perfecta opción más que suficiente sí claro y si eres hombre con siete claritas de huevo una tacita de avena igual en agua y con un poquito de canela es una muy buena opción ahora dime su por ejemplo ya fuimos a hacer ejercicio ya seguimos las instrucciones de ti cómo vamos a ir a hacer ejercicio después de hacer ejercicio por la mañana que las señoras van a hacer el ejercicio y luego ya empiezan con su desayuno podemos desayunar o qué hacer sí claro porque siempre decimos porque luego se me van que al menú sí no dicen es que yo ya hice ejercicio ya se vale irme a mis taquitos de barba o coa porque no me lo merezco pero yo les voy a decir algo si ya nos esforzamos tanto en estar haciendo ejercicio lo principal que tenemos que darles nutrientes a nuestro cuerpo no debe de pasar más de 30 minutos después de hacer ejercicio para consumir proteína si vas a hacer cardio yo te recomiendo que hagas el cardio después de hacer un poquito de pesas porque siempre tenemos más energía es decir después ya que terminamos nuestro ejercicio de pesas vamos a tomarnos un batido de proteína podría ser para no empezar a hacer catabolismo para que no se degrade nuestro musculito y poder empezar a hacer nuestro ejercicio cardiovascular en cuanto terminemos tenemos que consumir algo de energía necesitamos arrocito integral hay unos disquitos de arroz integral que están muy ricos le puedes poner un poquito de crema de maní y ya te lo haces con un batidito de proteína y es una muy buena opción oye está excelente esto entonces siempre que vayamos a hacer ejercicio no hay que irnos en ayuno sin desayunar en ayunas o sea fuera el ayuno tienes que tomar entonces si voy por muy temprano a las 6, 7 de la mañana almendras y que más almendras y este un poquito de avena la avena es fundamental para todo el deportista que quiere tener buen rendimiento en su ejercicio si queremos platicar más contigo a donde nos podemos dirigir tenemos una página en facebook que se llama suem garcía ahí me pueden encontrar y en instagram me pueden encontrar como suem guión bajo fit ahí tienen las redes sociales de suem suem muchísimas gracias que te vaya muy bien tiene un niño es niño o niña de 3 años vean el cuerpasazo a ver suem párate por favor quieren estar así platiquen con suem miren nada más ándale muy bien muchas gracias felicidades muñeca siéntate vámonos al otro lado del estudio porque ya está lista y preparada Mayita en la sección de maquillaje de fantasía que nos tienes adelante maquillaje de fantasía muchísimas gracias pues bueno muy contenta porque bueno ya pasó toda esa temporada que nos maquillamos de calaveritas de diablito de brujita pero seguimos divirtiéndonos con el maquillaje hoy les voy a enseñar a hacer una hibiscus que vamos a necesitar un pincel cuadrado número 12 y una pastilla prisma en este caso es la de Meryl ya tenemos cargado aquí nuestro pincelito y fíjense muy bien vamos a posicionar nuestro color más oscuro al centro y nuestro color claro más hacia afuera vamos a utilizar aquí la mejilla de mi princesa y bueno vamos a situar nuestro pincel y vamos a comenzar a hacer un ligerito zig zag vean como ahí ya tengo un color oscuro al centro y un color claro hacia afuera vamos a hacer otro nuestra manita en zig zag ahí está vamos con la siguiente tengan mucho cuidado de no voltear el pincel aquí ya me andaba pasando de ponerlo al revés que siempre quede el color oscuro al centro ¿por qué? porque ahí es donde recibe por último la luz con este mismo pincel vamos a ponerlo de canto y vamos a hacer una rayita hacia afuera ahí está y ahora vamos a cambiar de pincel vamos a utilizar un pincel redondo número 5 y nos vamos con un ecuacolor de color amarillo acuérdense que hay que ponerle agüita estamos poniendo aquí agüita de tomar y vamos a darle unos pequeños puntitos para hacer el pistilo de nuestra florecita ya tenemos ahí nuestro pistilo ahora vamos a tomar un pincel esgado y fíjense muy bien tenemos aquí nuestro pincelito esgado y nuestra pastillita de este lado vamos a poner en la mitad del pincel un color verde limón a ver por acá está y vamos a girar el pincel aquí le vamos a poner un poquito de amarillo que vamos a hacer que con esta combinación de las dos cargas en el pincel vamos a hacer luz y sombra de inmediato ponemos el color claro al centro y empezamos a mover nuestra manita en zig zag giramos nuestro pincel nuestra manita en zig zag y conectamos la usamos de canto y hacemos unas pequeñas hojitas para terminar enseguida vamos a utilizar un pincel redondo número 3 y un poquito de blanco para darle un poquito de luz a esta florecita aquí tenemos nuestro maquillaje blanco y empezamos a darle unos pequeños trazos de luz no los hagan muy rectos porque si no les queda falso que sea así muy accidentado y vamos a decorar con unas pequeñas gotas tu mano 90 grados y hacemos unos trazos delgado grueso delgado grueso y ya está que les pareció pues márquenme al 36 21 73 recuerden que estamos en Pablo en el nudo 43 41 interior en el nudo en plazo universidad donde tenemos la academia de maquillaje y ahora vamos al otro lado del estudio con ceci muchas gracias mayita bueno tenemos participación del público nos llaman ya nos felicitan Laura Castro muchísimas gracias dice ayer nos está felicitando por el panel que tuvimos de la diabetes Carla Ramos también buen día también nos felicita por el panel de ayer que tuvimos en arriba corazones Laura Salinas ya está aquí con nosotros pluma de luz ¿cómo estás Laurita? muy contenta si yo te veo muy contenta mi muñeca que nos trajiste hoy a ver platicanos pues mira hemos logrado cumplir lo que dijimos de venir en cada fase y hoy corresponde a la fase de luna nueva es una fase muy linda de mucha introspección y a mi me encanta en otoño porque nos ayuda la energía yo he traído este cuarcito que representa la luna oscura muy bien bueno y decirles que en esta luna lo más interesante es que se den un espacio y que digan bueno ¿cuáles fueron mis cosechas? y ahora de esas cosechas ¿cuáles son las semillas que yo voy a escoger? semillas en trabajo personal semillas en mis relaciones semillas a nivel profesional semillas en la sociedad entonces eso es lo que vamos a sembrar nosotros ahorita en esta luna y que vamos a preparar ese baño ¿cómo lo vamos a hacer? mira yo voy a poner aquí estas pequeñas florecitas alrededor de este cuarcito que simula la luna nueva ¿ok? muy bien muy bien luego yo he traído frijolitos como semillitas ¿qué vas a sembrar tú Ceci? ¿qué te gustaría sembrar? para esta luna nueva para este ciclo a mí me gustaría sembrar maíz maíz ok a nivel personal ¿qué te gustaría sembrar? amor amor abundancia ajá siempre abundancia trabajo salud aquí va trabajo salud salud a tu familia ¿qué te gustaría sembrar para tu familia? unión unión a ver aquí a los presentes ¿qué les gustaría sembrar? paciencia paciencia vamos a sembrar paciencia felicidad felicidad dice Mayita yo le voy a sembrar comunicación en las parejas comunicaciones voy a sembrar que aunque aunque en nuestra cotidianidad tengamos que comer fuera siempre bendecir nuestros alimentos hay que bendecir nuestros alimentos ¿qué más Ceci? menos de rincha estabilidad estabilidad ¿qué más? fidelidad fidelidad a nosotros mismos principalmente Ceci a nosotros mismos cumplir nuestras metas armonía vamos a sembrar armonía vamos a sembrar responsabilidad responsabilidad y que es una palabra hermosa porque es la habilidad de responder a cualquiera de las cosas ¿no? y mira yo le voy a poner unos cuantos cuarcitos para que esto que acabamos de nosotros de sembrar tenga fuerza ¿ok? y aquí vamos a ponerle nosotros belleza a esta agüita con la que vamos a serenarla y lo que hemos sembrado aquí lo vamos a poner en nuestra agua agua con las flores con las flores muy bien y lo vamos a poner aquí y de esa manera lo vamos a serenar esta noche lo dejamos serenar ajá es la el punto cúspide de la luna nueva en la mañana en nuestro baño nos lo llevamos lo colamos Ceci nos vamos a poner un chorrito en la parte de atrás agradeciendo todos los pasos que hemos dado adelante bendiciendo nuestro camino a la derecha nuestro linaje masculino y a nuestra izquierda nuestro linaje femenino y a gozar de la vida Ceci ay que bonito lo bonito muy bien Laura cumpliste Laura he cumplido para los temazcales cualquier información a que teléfono se pueden comunicar contigo si como no 3310 41915 y tenemos este domingo Ceci es un si me permites es un temazcal muy especial para mi vamos a trabajar la frecuencia delfínica estamos en un día con mucho acontecimiento que es el portal 111111 entonces bueno quien les gustaría sanar con belleza que me hablen que te hablen gracias Laura que te vaya muy bien gracias por esta experiencia y bueno que les parece si siguen participando con nosotros aquí al 3330 1106 17400 906 ya llegó Gaby Gaby en la sección de Los Ángeles pero vámonos con nuestro médico oftalmólogo pediatra el doctor Luis Javier Cárdenas que ya está listo y preparado ¿cómo está doctor? muy bien bienvenido muchísimas gracias 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 por siempre invitarme y por toda la gente que nos escribe de arriba a corazones para resolver sus dudas gracias y un gusto siempre estar aquí con ustedes hoy ¿cómo saber que mi hijo necesita lentes? ¿cómo lo puedo saber? así es Ceci bueno pues justamente he recibido algunos comentarios de todo nuestro auditorio y eso quiero platicarles bueno cuando nuestro hijo está en la escuela y nos empiezan a reportar que tiene dolores de cabeza frecuentes se acerca al pizarrón para apuntar la tarea aprieta mucho los ojos de repente empieza a escribir no sobre el renglón sino chueco notamos que no está teniendo un aprovechamiento escolar adecuado entonces es importante que realicemos una valoración oftalmológica muchas veces cuando el niño no va a la escuela cuando va a kinder nos damos cuenta que también acerca mucho sus ojos a las cosas para poder hacer los enfoques o parpadea y pide que a veces volvamos a repetir ahora que está muy de moda bueno esto de los dispositivos electrónicos o las plataformas en la televisión repitan las imágenes a veces es porque no están haciendo los enfoques de manera correcta entonces si nosotros notamos este tipo de situaciones y sobre todo vemos que hay un bajo rendimiento escolar o que el niño no está aprendiendo como debería entonces es muy importante que acudamos al oftalmólogo pediatra porque nuestro paciente puede ser que necesite utilizar lentes esto es bien importante acudir con su médico pediatra oftalmólogo y que se solicite una revisión ¿verdad doctor? así es su número telefónico 3642-433-333 y 3640-0270 en redes sociales veo unidad oftalmológica o doctor Luis Javier oftalmólogo en Instagram con muchísimo gusto resolvemos todas sus dudas de nuestros amigos de Arriba Corazones eso me gusta gracias doctor que le vaya muy bien felicidades vámonos a unos mensajes y regresamos vámonos 6 años atrás le apostamos a ganar una carrera cada paso que dimos fue para mejorar la movilidad y rescatar los espacios públicos construimos la línea 3 y ampliamos la línea 1 del tren ligero para conectarnos a todos avanzamos juntos con mi bici y rehabilitamos parques para tener un aire más limpio la meta era clara le apostamos a que las familias jaliscienses tuvieran más tiempo para disfrutar con los que más quieren y después de 6 años ganó Jalisco Sexto Informe innovación para siempre el mar de provinciana huelos al limpio rosa temprana a ver de jara fresca del río son mil palomas tu caserío Guadalajara Guadalajara huelos a la tierra y Hotel Transilvania y Hotel Transilvania 2 en renta a mitad de precio por tiempo limitado y el preestreno de Hotel Transilvania 3 Summer Vacation a únicamente 99 pesos con Exview tienes el mejor entretenimiento como cuando y donde quieras 6 años atrás le apostamos a ganar una carrera cada paso que dimos fue para mejorar la movilidad y rescatar los espacios públicos construimos la línea 3 y ampliamos la línea 1 del tren ligero para conectarnos a todos avanzamos juntos con Mi Bici y rehabilitamos parques para tener un aire más limpio la meta era clara le apostamos a que las familias jaliscienses tuvieran más tiempo para disfrutar con los que más quieren y después de 6 años ganó Jalisco Sexto Informe innovación para siempre bueno vámonos con el padre Memo y Teri Alcalá que nos tienen adelante muchísimas gracias muchas gracias si uno se queda aquí perplejo pero aquí estamos con Teri Alcalá ahora con una bisutería textil así es platícanos platícanos bienvenida gracias padre bueno en esta ocasión vamos a preparar un collar con materiales diferentes ya que en bisutería tenemos diferentes tipos de bisutería como bisutería orgánica y en esta ocasión vamos a hacer textil por los materiales que vamos a usar y se hacen cosas padrísimas ¿qué materiales vamos a necesitar? vamos a necesitar una tira de alambre de 32 centímetros del calibre 16 dos tiras de cadena del número ay del número una tira de 19 centímetros atrapapiedras una perla y también tres tiras de 28 centímetros de 78 centímetros de licra de tul con licra eso es ok vamos a comenzar yo aquí tengo mi aro con el alambre del número 16 y le vamos a hacer nuestro nudo de rosario pero con nuestro engarce este gordito ¿qué vamos a empezar a hacer? yo aquí tengo mis tiras cortadas de 78 centímetros pero un tip es de que empezamos con 10 centímetros de ancho y nos vamos bajando 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 ¿y qué vamos a hacer? solamente vamos a ir como que si fueras silbanar empezamos del centro y nos vamos a a estarlo como ilbanando pero no nos vamos de una manera recta si lo vamos a ir haciendo a ver necesito como cortarle sin necesidad de ir le hacemos un piquito a nuestro a nuestro para que más fácil vaya a engarzar ajá y esta tela está muy fácil porque lo vamos a ir haciendo en zig zag los dobles no nos vamos derechito sino en zig zag como para ir conformando ajá para ir haciéndole como el el holán como un ilban lo vamos a ir haciendo pero sin usar aguja sino solamente con nuestra con nuestra tela y con nuestro alambre y queda de una manera no queda uniforme sino en diferentes proporciones ajá así es y aparte este collar es un collar asimétrico ya que esta hay más tela de un lado no tiene la misma proporción de cada lado y se ve muy padre porque le ponemos una una perla aquí ya por ejemplo ya tengo un bloque le voy a poner otro porque queremos mira aquí se pone todo chinito y es el chiste que se vaya viendo este ah muy bien así como en desnivel excelente aquí vuelvo a empezar empezamos el medio acuérdense mira bien y nos vamos en zig zag nos vamos en zig zag para que no tiene que ser así como exactito igual que el otro igual que el otro hasta terminar nuestra tela es nomás como que agarrarle el hilo está muy fácil sencillito la cadenita aparte sabe que padre esta tela está me encanta mucho porque tiene una caída súper suave y no te queda tieso el collar y se ve muy lindo aquí por ejemplo ya voy a terminar esta parte y es muy importante que le hagan un piquito a su a su alambre ya lo metimos ahora lo que vamos a poner es la trapa piedra es opcional para que le dé como más cuerpo para que le dé más cuerpo y este le ponemos la otra trapa piedra perfecto y volvemos a hacer lo mismo con esta tira empezamos de por el medio y así va a ser dos veces igual dos y dos nomás en esta ocasión le vamos a poner una tira ok ya al último nosotros vamos a terminar haciéndole nuestro este nudo de rosario nuestro engarse con el nudo de rosario nomás que aquí me tengo que ir rápido así rapidito pero si me gustaría terminarlo ok aquí lo vamos a dejar y yo le voy a cortar este exceso para dejarlo más cortito perfecto no importa que no esté derechito es parte del trabajo artesanal excelente y va a quedar de esta manera y va a quedar de esta manera aquí ya nomás hacemos el nudo de rosario para que vean wow wow que vean perfecto teléfono me pueden llamar al 33 13 79 3571 o mandarme o seguirme en instagram en terea guión bajo oficial o en facebook como terea excelente pues muchísimas gracias terecita gracias a ti vamos a otro lado del estudio con ceci les parece adelante gracias padre memo vámonos con gaby gaby mayita adelante mayita vámonos con las llamadas muchísimas gracias y pues ya estamos aquí con gaby gaby pegado y tenemos esta llamada de luz carrillo dice jorge ya está con otra mujer debo olvidarlo o no bueno aquí dicen las cartas de los ángeles que tú estás muy negativa por supuesto te vas a consolar te viene un nuevo amor trae mucha luz pero te tienes que quitar toda esa negatividad los ángeles están contigo te dan protección divina muy bien lupita hernández que me dicen los ángeles que me dicen los ángeles en salud trabajo y amor bueno aquí dice que esta persona es con mucha energía tiene amor va a tener todo lo que desea los ángeles están con él hay muchos seres de luz con ella si por supuesto este trasciende evoluciona mejora es una persona sumamente inteligente y le hará caso a su maternidad gloria hernández del 5 de octubre del 94 que le dicen los ángeles a ver gloria aquí te viene tú te has consolado mucho sin embargo te viene el amor de firmeza te viene el amor vienes a dar amor y a recibir amor por supuesto te tocan las campanas del amor que barbaridad que bonito te viene lo suficiente y por supuesto te viene jerarquía Lisset Bañuelos del 26 del 02 del 81 a ver Lisset aquí dice que Dios está contigo por supuesto tu ángel también te cuida mucho y a tu familia también San Miguel Arcángel es tu ángel muchísimas gracias Gaby Gaby Pegado que atiende por internet dame tu teléfono 33 11 76 51 17 recuerden Gaby Gaby Pegado en mi Facebook agréguense al Whatsapp atiendo por internet hago talismanes bravo gracias Gaby padre Memo despedimos con la bendición que la bendición de Dios su poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes gracias padre despedimos con Sociedad Anónima hasta mañana buen provecho vámonos gracias ¡Gracias! 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 But you took a huge bet on the housing crisis in the middle of the biggest boom in housing anybody has ever seen. Why? I'm a child of the 50's and my father welded steel for the Navy and my mother worked at the VA they lived through the depression Pearl Harbor and the bomb they didn't think that bad things might happen they knew that bad things would happen Is that what's happening now? When I was a kid my favorite teacher was Mr. James Mr. James said world events all revolve around five things M-O-N-E-Y Was this freshman econ? It was a fifth grade econ you know that the new home